Bueno, nosotros somos María Irene, del segundo de la S.U.B. y os vamos a hacer una presentación sobre un proyecto que hemos estado trabajando todo este año y os vamos a explicar de qué se ha tratado el proyecto y después vamos a ver un vídeo y nos vemos en la ciudad. Bueno, soy Guao, en el proyecto que hemos estado trabajando, que significa ser director de Youngful, Word of Word en inglés y en español navegando por el maravilloso mundo de las palabras. Hemos estado trabajando también sobre una plataforma llamada E-Tweening, que nos ha proporcionado comunicación con nuestros compañeros italianos y franceses. En este proyecto hemos estado trabajando por distinta líneas como la isla de la poesía, la isla de los mexicanos, 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 en las que con nuestros compañeros italianos y franceses hemos ido haciendo distintas actividades en común. Además, también hemos tratado temas importantes como los de plástico, la contaminación y los inmigrantes. Y este proyecto ha tenido también un cambio. Bueno, ¿por qué ha ayudado? Es una asociación con la que hemos estado trabajando y nos ha estado ayudando a hacer el resultado final, que es un mercadillo, y nos ha estado patrocinando y vamos a... todo lo que recaudemos, los fondos recaudados, van a ser para esta asociación y también con otra que se llama Team Fortana. Os vamos a hablar un poco de ANUR. Bueno, el nombre es una ONG que ofrece el propiedad internacional de los refugiados. Esta ONG fue creada en 1950 con dos principales objetivos, ayudar a los refugiados y confidenciar al mundo sobre el resto de refugiados. La sigla de ANUR significa alta comisión de ganadería en el nivel de los refugiados. Y ese es... Vale, ¿de dónde salís y de dónde llegan los inmigrantes y los refugiados, etcétera? Bueno, más del 57% de los refugiados vienen del Sudán, del Sur, de Afganistán y de Siria, que son los países con más guerras en el mundo. Y después, los principales países de acogida son República Island, Cadera, Líbano, Pakistán, Uganda y Turquía. Estos países están muy cerca de los otros, pero no les agotan tanto las guerras, entonces pueden acoger a refugiados. Bueno, este es el caso de Yemei, un país de mucha guerra en el que con un nuevo beca a 10 minutos, un niño muere de hambre. Este niño, que se llama Faris, pesa 2 kilos menos de lo que debería hacer. Y tan solo con un euro al día podríamos ayudar a que niños como él, pues, pudiesen ser un niño. Bueno, los principales objetivos de nuestro locos festival, que es el mercadillo y un montón de cosas más que vamos a realizar en él, es recaudar dinero para los refugiados, porque como hemos dicho antes, estamos trabajando con esta ONG, que se llama SMU, y es para eso, para que recaudemos dinero para estas personas que no se pueden permitir una vida mejor. Luego, enseñar lo que hemos trabajado, que es este proyecto de SIGUAO y el Tweening, que hemos estado todo el curso haciéndolo con nuestros compañeros italianos y franceses. Y muy importante divertirnos, porque después de todo el trabajo, lo mejor es divertirse, pasárselo bien y estar contento con el trabajo que hemos hecho. Y concienciar al mundo sobre este tema, que en este caso son los plásticos y la inmigración, porque son temas muy serios que nos afectan mucho hoy en día. Bueno, el proyecto final, como he dicho, es un maravilloso solidario que se llama SMU en un par de libros, y lo vamos a hacer colaboración con el líder egípcia y ANUN. En este mercadillo vamos a ver de todas las actividades que hemos estado realizando durante el año, como son muchos relatos, poemas, marco pagas, ingresos o vasos, un montón de cosas. Y también vamos a hablar con los desplazados. Ahora, ¿sabría la diferencia entre un desplazado y un desplazado? Yo creo que los desplazados son los que quieren que se vayan en su país porque están en guerra o algo de eso, en plan, que se ven obligados a irse. Los desplazados que, en plan, también están en guerra pero se mueven en su mismo país. Y los inmigrantes que se van a otro país pero porque quieren mejorar económicamente o porque van a ver familias o algo de eso. Bueno, es decir, los intereses y también que los inmigrantes suelen salir de su manera. Y ahora vamos a ver un vídeo de ANUN sobre cómo va a ayudar a los estudios. Yo soy una loca de amor. Empecé a trabajar activamente en esta organización hace 11 años. Pero la historia de ANUN tiene muchos pasados. Empezó en 1950. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el número de desplazados y refugiados y que esa manita de guerra produjo fue inmenso. Seres humanos desposeídos de todo el mundo, y sobre todo y fundamentalmente el número de desplazados y el número de desplazados. Pero a los seis años de haber nacido y después de ese trabajo, también gente que os acabo de contar, vino el conflicto de Muría. Y cuando los húngaros estaban haciendo su revolución, la Unión Soviética nos abastó mucho. Y produjo automáticamente doscientas mil personas que morían al final. Practicaron las leitadas militares, pero después viento así también desplazamiento de personas. Y hacer todas las leitadas y trabajar en problemas más difíciles, en problemas más complicados. Y aquí estáis vosotros. Si aún estáis viendo este vídeo, es porque estáis seguro un poco si aún no os he logras. ¿Por qué? ¿Por qué os negáis a mirar hacia otro lado? ¿Cuál ha aparecido el vídeo? ¡Uy! Ahora vamos a hacer un caú sobre una pregunta de lo que vamos a hacer en la presentación y en el vídeo. No sé si no tengo. ¡Gracias! 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 Y nadie, casi, nadie estaba todo en el mercado de eso. Y yo creo que los políticos se tienen que poner en acuerdo para relajar... ¿Y tú crees que un día puede ser una emburguiada? Pues pues... Sí. Si en nuestro país se pone en guerra con otro, o nosotros mismos nos ponemos guerra. Por ejemplo, con Cataluña o no. ¡Ah, bueno! ¡Es una emburguiada! ¡Gracias! Oye, Marcos, me lo dio. Ya, pero... ¡Gracias! 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 Vale, ahora, con el nuevo grupo que estamos haciendo, y entre todos, he pensado una respuesta para... ¿Creéis que la causa merece el esfuerzo? Sí. La causa de los migrantes, los estudiantes. Sí. En el grupo. Y una respuesta rarta. En el grupo, ¿no? No, no, no... No, no. No, 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 no. No, 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 no. Que si creéis que la idea... ¿Ahora comencemos por eso? ¿Qué es? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. vivir y que recuperen su dignidad y puedan buscar un buen asilo y volver a su país. Bueno, hemos pensado que es realmente bastante útil que hagan esto porque así pueden mantener a todos los refugiados hasta que se acabe la guerra y hemos pensado que en la mayoría de los casos las guerras no suelen aguantar tanto, así que si esperan los suficientes de 30 años para poder volver a su hogar podrán volver y podrán volver a hacer una ciudad como era antes. ¿Y lo opinan sobre los cuáles son Turquía y Líbanon que no son países precisamente ricos? ¿Por qué crees que es un gran terapia de los comunistas? Pues porque Turquía, esos países ahora mismo no tienen un conflicto político así que como son países cercanos a donde hay guerras pues se refugian allí. Pero cuando haya un gran nivel de refugiados pues sí tendrán que, los refugiados tendrán que crecer a otro país como el pan. Muy bien, ¿qué pensáis de la Declaración Universal de Derechos Humanos y quién verá por qué se cumpla? Cuándo. 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 Cuándo.